Mis boletos eran falsos, ya me voy, te odio Tiki Mestel Si eres una de las personas a las que les gusta Luis Miguel, Taylor Swift o alguna de las bandas que se va a presentar este año en el Corona Capital, seguramente te ha sido muy difícil encontrar boletos o simple y sencillamente no los encontraste. Y es que el acaparamiento y la reventa se han convertido en un grave problema en la industria del espectáculo. Más aún, en el concierto de Bad Bunny que se realizó en diciembre pasado, hubo una gran cantidad de gente que reportó duplicación y falsificación de boletos, lo que provocó que les negaran la entrada al Estadio Azteca para ver al artista. En aquel entonces, junto con la Profeco, los afectados consiguieron que se les reembolsara el total de su entrada. No obstante, el fenómeno del acaparamiento continuó y los boletos para ver a Luis Miguel o Taylor Swift se agotaron días antes de que salieran a la venta general. Ahora, es posible encontrar dichas entradas en el doble y hasta el triple de su precio original a través de los tan famosos revendedores. Para evitar todo lo anterior, esta semana la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad aprobó un dictamen para reformar las leyes federales de protección al consumidor y de competencia económica, sobre todo las relacionadas a la venta de boletos para espectáculos y entretenimiento. Con estas modificaciones, se obligaría a las empresas boleteras a garantizar la entrada a todas las personas que hayan adquirido un boleto a través de un medio legal. Con esto, las empresas no tendrían la excusa de que el boleto ha sido clonado. Además, prohibirían y penalizarían las sobreventas y obligarían a las boleteras a evitar el acaparamiento y la reventa de boletos, castigando dichas prácticas con hasta 3 millones y medio de pesos. Hace falta que la iniciativa sea aprobada en el Pleno de San Lázaro y que posteriormente se apruebe en el Senado. Aunque faltan unos meses para que inicie el siguiente año legislativo, la propuesta es un primer gran paso para afrontar este problema que ha dado tanto de qué hablar en los últimos meses. ¿Y tú, agregarías algo más para mejorar tu experiencia como consumidor de espectáculos?